a mí recuerdo que era una cosa así de que tú tenías que andar en tu billetera un dólar un dólar viejito antiguo un dólar porque ese dólar iba a conseguir que nunca falte plata en mi billetera y que siempre haya plata pero tenía que tener dólar y si ese dólar se rompía o algo yo sentía como que algo faltaba y tenía que comprar un dólar para que haya plata todo el año en mi billetera y cómo influye esto en tu mente en tu pensamiento en tu corazón como realmente interviene en la mentalidad porque si realmente esto te diera dinero entonces te imaginas cuántos millonarios habría en el mundo porque mucha gente hace ese tipo de cábalas y el problema está que nos confía inconscientemente en eso y no hacemos nada no proyectamos una vida financiera para el próximo año no no hacemos absolutamente nada ese es el gran problema que te tiene amarrado inconscientemente y que tú no produces y no generas dinero y no te preocupas por prepararte no te preocupas por hacer cosas que realmente generen plata entonces piensa reflexiona cuántas veces nos hemos creído este cuento cuántas veces hemos creído en esas cábalas y cábalas que dice no eso es un juego mentira porque si influye en la persona conozco gente que compra un boleto de lotería de eeuu o de acá y cada noche se cree ganador y compra y compra y compra la otra vez entré a una farmacia y vi a una persona que invertía le dijo 40 soles y al patita se le veía como que no era de recursos y sacó sus 50 soles y 40 soles le costó que más o menos son unos a 13 14 dólares que estaba apostando a una donde tú marcas que se llama goleador o gol algo así donde marcas quién va a ganar quién va a meter el gol qué jugador va a ser 40 soles generándose las expectativas de que él va a ganar eso lo que no saben la gente es que está comprobado que de cada 10 jugadas 9 gana la casa y en vez de gastarse la plata en eso debería de ahorrar esos 40 soles y cada vez que quieras jugar ahorrarse esos 40 soles 50 100 y en un año te aseguro que tendría plata para invertir ese es el gran problema que distorsiona nuestra mente la confunde y nos hace seguros de que vamos a ganar haciendo algo de estas cábalas señores señorita joven no hay mejor cábala que aprendas y tengas conocimiento de nuevas cosas para invertir no hay mejor cábala que te tomes en serio aprender nuevas cosas y que lo pongas en práctica como las cosas que enseñamos sabes quieres tener un mejor año mira todos los vídeos en youtube de lo que hablamos síguenos para poderte enseñar nuevas cosas participa de nuestras conferencias gratuitas y de las pagadas invierte en ti para que veas como realmente si van a llenar tu bolsillo el día que tú ejerzas de ser un inversionista el día que tú juntes en grupos para invertir y tengas una mayor rentabilidad que lo que pagan el sistema financiero ese día harás el cambio en tu vida y en la de tu familia con toda seguridad